En el balneario municipal, en este día donde arde la ciudad, pero yo les decía, el viento norte que está presente hace que uno pueda sobrellevar más el tema del calor a esta hora, por lo menos. Veremos más adelante en lo que resta de la mañana, en lo que resta de la jornada. Cielo despejadísimo acá en la playa, en una de las playas que tiene la ciudad de Paraná. Ustedes también lo decían, hay sombreadores, se han instalado más, y esto alienta que la gente, si viene, que recomendamos no hacerlo entre las 10 y las 16 horas, por el tema del cuidado también, pero bueno, si la gente viene, aquí se va a encontrar con estas instalaciones. Y hoy, por la mañana, por eso nos vinimos hasta este lugar, porque hoy, a media mañana, se va a lanzar lo que es Playa Activa, que es un programa que ya ha iniciado la municipalidad hace un tiempo y que en esta oportunidad va a proponer diferentes actividades, tanto de yoga como de zumba, aquí en este lugar. Qué lindo. Empiezan las actividades recreativas, las actividades físicas. Sí, la verdad que está espectacular porque lo haces y lo haces al aire libre, con vista al río Paraná, así que está muy bueno. Son clases gratuitas y también, después vamos a conocer más detalles, pero sí lo que han anticipado es que la gente va a tener que venir el día y el horario que quiera y ahí solamente reserva su lugar, es decir, no tenés que anotarte previamente. Mira vos, o sea que te levantás una mañana, decís, uy, está listo para hacer actividad física, te vas ahí cerquita del municipal y te tomas los datos y arrancás. Ah, perfecto, me gusta, me gusta eso. Exactamente. Ocho a zumba son algunas de las actividades que ya se dieron a conocer, veremos si se agregan más, pero bueno, en principio, ya en otras oportunidades, en otros veranos, mucha gente yo veía que venía a bailar o bueno, como hemos dicho, a despejarse y a meditar en este lugar tan hermoso que tiene nuestra ciudad, ¿no? Tenemos que hacer todo yoga. ¿A qué hora son las clases de yoga, Lisandra? ¿Qué? Y tenés, mira, generalmente son actividades a la mañana, alrededor de las 9 de la mañana, pero tenés distintos días, lo que sí, sí, son más a la mañana. Claro. Que las, que hay que tomarse un recreito. Es que ríamos, la verdad. ¿También hay clases de yoga o no? Nosotras los sábados no trabajamos, así que podríamos ir. Bueno, los sábados, a ver, voy a chequear si hay alguna los sábados, porque todavía no se lanzó, digamos, y no se dio a conocer, pero si de manera previa ya dijeron algunas. Bueno, es importante para ver qué trabaja. Vamos a chequear a ver si ustedes pueden venir a alguna de las clases. A ver. Por favor, Lisandra. Sobre todo a la de yoga. ¿Pau va con yoga también o con zumba? No, 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 a mí me meten en una clase de zumba. Poneme ritmo, poneme ritmo. Ahí al lado del río, con este calor, a mover. Ahí está, al ritmo. Bueno, mirá, martes y jueves tenés a las 9 tenés yoga. Son los únicos dos días. Ah, mirá. Así que solamente a las 9 de la mañana. Y después los miércoles y viernes a las 7 de la tarde, es decir, a las 19 horas, hay clases de ritmos y zumba. Ahí nos podemos sumar, ¿ves? ¿Cómo te ves, Lichu? Para que vayamos su, vos y yo con unos matecitos, unos tereré. Y a la clase de zumba a la tarde. ¿Eh? Nos venimos a bailar. Olvidate. Y a mí me cuesta un poco, ¿eh? No importa. Pero bueno, enseñame un poquito. Porque también te relaja, también te relaja bailar. Uno libera tensiones cuando baila. Para que la gente sentara en la casa también. A ver, la cintura. Porque Paola te sabe, ¿eh? Paola es la instructora. ¿Me podés enseñar? ¿Nos podés enseñar? Sí, sí, sí. Después cuando... Filmame esto, Néstor. Cuando tengamos un tiempito disponible. Ah, bueno. Claro, la previa de la martinita puede ser. Para empezar a mover las manitos. Ah, claro. Sí, sí. Tranqui. Se puede, se puede. Bueno. Se verás por ahí, ¿eh? ¿Lisandra se zumba entonces a zumba o va? Tres. Se queda conmigo en yoga, Lissandra. A ver que elige Lichu. Y a mí la yoga me puede. Pero bueno, por el tema de horario vamos a tener que venir a las clases de zumba. No va a quedar otra esta vez. Está bien. Vamos todas al municipal entonces, ¿eh? Qué buena propuesta. Me encantó. Vamos todas a... Venimos todos a bailar acá. La verdad que sí, es una propuesta muy linda y la gente se ha sumado otros años. Este año se vuelve a lanzar ya desde, bueno, ahora noviembre finales. Hoy estamos a 29 y desde aquí durante todo el verano, ¿eh? Así que bueno, agendar estos horarios y estas fechas. Seguramente con el lanzamiento vamos a conocer más detalles, pero de antemano ya no se anticiparon eso. Y ojo que no se tengan que agregar más horarios porque es una convocatoria que, como recién decía Lichu, ha tenido muy, pero muy buena aceptación en temporadas anteriores. Así que a lo mejor quien te dice a partir de la demanda de muchas personas tengan que poner nuevos horarios. Pasa que a las 9 de la mañana por ahí es muy tarde ya, ¿no? Claro, exactamente. A lo mejor un horario... Un poquito más temprano. Temprano. Nosotras tipo 5 podríamos ir. Claro. Arrancando de verdad tempranito, tipo... No, tipo 6. Hacemos, nos bañamos en el municipal y nos venimos. Todavía si nos queda un poquito de arena en un momento, ¿no? Pero bueno, capaz los sábados nos prendemos o vamos a la tarde. La verdad que está bueno que existan estos espacios, sobre todo gratuitos, ¿no? Porque cuesta bastante hacer hoy por hoy una clase de yoga, una clase de zumba y que la gente lo tenga gratis está muy bueno. Gracias, Lichu, por toda la información. Ahí lo vemos a Mariano y a Lissandra, ¿ves? De lejos. Ah, mirá, mirá. Marianito que se fue con una... Estamos en todos lados. Claro, que se fue con una bermudita, una remerita tranqui. Mirá, Tofo. Arroba 9 digital, ¿ok? Nos vamos a las redes. Así es nuestro Instagram, ¿eh?